Es un proyecto en el cual saquemos esa música y lo hagamos en un auditorio con personas como ustedes, como ustedes que vienen a escuchar la música del territorio. Bueno, y hasta ahora nos ha ido bastante bien, gracias a Dios. Estamos aportando a que nuestra música no caudique ante tanto bombardeo de música temporanea. Bien, el tema que vamos a tocar a continuación es un cobrir, es una mixtura de unos temas que hacen parte de ese legado o de ese imaginario que tienen en el Caribe colombiano de lo que es una música de carnaval. Entonces sujeir por una iniciativa, cuando uno va llegando, cuando se va acercando al Chate Barranquilla, por allá en febrero, que le den esos picosos, esos equipos grandísimos que ponen música del carnaval y van llegando a un alumno, de esas ondas, vienen llegando por la brisa y le va acabando en el oído y ya sabe uno que ya llegó al desorden, sabe uno que ya llegó a la gran fiesta del caribe colombiano. Entonces en esa llegada de temas aparecen las letanías, aparece la luna de Barranquilla, la luna de Parque que se llama el Grazalete, el Congo, el Torito. Entonces quisimos recrear esos momentos de orgullo con este tema que se llama rumores de carnaval. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!